¿Qué tal? Oído a este trabalenguas de Guido Bellido, titular de la PCM, aclaro que si bien es cierto he recomendado la renuncia del ministro de trabajo, eso no significa que él haya renunciado. ¿Qué cosa? O sea, el premier entiende que Iber Maraví es insostenible en el gabinete ministerial luego de conocerse nexos con el terrorismo, pero como no ha presentado su dimisión, continuará con el fajín. Suena raro por decir lo menos. En el Perú, que se sepa, los ministros son nombrados directamente por el presidente de la república a propuesta del presidente del consejo de ministros, ¿verdad? Entonces, si Guido Bellido está convencido de que las acusaciones contra Maraví son fuertes y ameritan su salida, hace rato debió decírselo a Pedro Castillo y a Otra Cosa Mariposa. Lo que está haciendo es alargar la crítica, incrementar la desconfianza política y crear más inestabilidad en nuestro país. ¿O está esperando el check-in de Vladimir Serrón para hacer el cambio respectivo en la cartera de trabajo? Al mandamás de Perú Libre, como ya hemos dicho en esta tribuna, le encanta meterse en las decisiones de gobierno y de portero no tiene nada, todo lo contrario. El mismo presidente Castillo debería resolver este tipo de problemas con mayor prontitud porque su mutis, aunado a los caibenes de Bellido, denotan una sordera frente al clamor popular o ciudadano. De otro lado, ya es demasiado rochoso hablando en lenguaje popular que tantos ministros de esta gestión estén relacionados o vinculados con el terrorismo, la lacra que desangró al Perú con sendero luminoso y el marta a la cabeza. Bueno, es culantro, pero no tanto. Y cuidado que este Congreso de la República, con su reciente voto de confianza, ha avalado la conformación de este polémico gabinete ministerial. ¿Dónde quedó su responsabilidad de fiscalización y control político? El terrorismo, insistimos, es una constante amenaza contra nuestro país. Y si ve espacios por donde filtrarse, sobre todo a nivel político, no duden de que lo hará en clara ofensa a la memoria de las víctimas del periodo de terror. Y así no juega Perú, de ninguna manera. Esto fue todo por hoy. Cierro el Ojo Crítico. Cuídense. Hasta mañana. ¡Gracias!